Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy nos encontramos otra vez en 3vs3 en este tóxico canal del Dofus Touch. Bienvenido. Primer combate, Zellor, Feka, Okra. Tremendo equipazo, tiene buen daño de distancia cuerpo a cuerpo, pero los que más rompen las bolas son esos escudos del Feka. Tregua, Previsión, Barricada, Bastion. Vamos a ver cómo podemos contrarrestar eso. Lo gracioso es que con esta actualización que pasó hace muy poco, ahora empiezan a aparecer Fekas de Inte. Sí, como los medios bufearon, la gente dice, bueno, terminó la época Feka de Fuerza, vamos al modo Inte. Que está perfecto. Ver diferentes razas de diferentes elementos nos viene bien. Tipo, más entretenido, más variedad, viene excelente. Después, el Okra era medio multi, si no me equivoco, o capaz que era híbrido, no sé. Cuestión que pegaba, meh. Tenía poca vida, eso es lo bueno, así que si le hacemos un pequeño focus, se puede ir bastante deleteable. Zellor de Fuerza, ese sí, pega una banda, típico Zellor que mete ahí unos 800x4 PA, está muy bien. Mi equipo tenemos al equipazo, tremendo equipo que en un turno te puede deletear, Panda, Sobal, Stimmer. Es decir, Pulnes, Tridente, Boliches. Es muy jugosa esa jugada y muy divertida, sinceramente. Acá el Feka mete una Bastion a la Okra bastante random, no sabemos por qué, supongo por el Panda que le estaba pegando, pero... Yo estoy a distancia, en este turno no le iba a pegar, el Sobal no pega tampoco a distancia, así que, bueno, desperdició un poco la Bastion, creo yo. Aunque no me quejo, no me quejo, sinceramente. Acá la Okra pega un poco, no pega mucho con Inte, así que supongamos que es híbrido, porque lo vi pegar con suerte, si no lo recuerdo mal. El señor Sobal mete algún que otro escudito, le mando un beso enorme. Los primeros turnos fueron así, esperar a ver si alguno viene, y dijimos, bueno, va a pasar un turno u otro más, supongo, no. Bueno, de una el Zellor dice, me chupa un huevo todo, no me importa nada, vieja, salta y me pega golpes de Zellor. Pega bastante y bien, me mete revo, y yo dije, bueno, me metió revo, así que se quedó acá, no se fue. Excelente, viene el panda, se da esos ricos pemes, me mueve, y mete bulnes al Zellor. Y ahora van a ver una cosita muy graciosa que me pasó, porque, bueno, hay veces que mis neuronas no están, no existen, y hago cualquier pelotudez. El Fika salta, dentro del glifo, me pega un arco corrupto, por suerte no le sale crítico, así que no pega mucho, unos 600, algo es algo, y le da escuditos al Zellor. Vean la jugada que tengo, meto un tridente, bien, para los boliches, excelente, tactiquilla para que la guardiana no lo cure, y metí ese arco teóricamente para que el revo no me haga efecto. Pero me olvidé que el panda me había movido, por lo cual puse la torreta en cualquier lugar, la manqué fuerte, y le tapé la visión a mi compañero para que gaste PA extras, y no le pueda pegar al Zellor. Un boludo importante, pero bueno, cositas que pasan, ¿no? Bueno, cositas que pasan, aunque yo veía una jugada más fácil, que era pasarse a la máscara de cabriola, y ahí sí poder pegar los boliches, creo que gastó PA extras, no sé. Cuestión que, bueno, problemas técnicos de mi cerebro, de risas, acá el Zellor le pega al Zellor, no le pega mucho por suerte, el Zellor lo dejó re detonado al Zellor, porque tenía bulnes, estaba ya bastante jodido, estaba regalado, pero con esa jugada que me mandé, básicamente la toxiqué demasiado. Suele pasar, suele pasar, pero bueno, las risas no faltan, eso es lo bueno. Acá muevo un poquito al Zobal, meto algún que otro suculento re sacón, me dejo para que la guardiana me cure, y poco más. La tactiquilla que mata, supongo, al señor Zellor, y quedaría el 3B2, el ocra a distancia pega alguna que otra flechita explosiva. Como dije, parece medio multi, pero tampoco es que pegue mucho con inte, no sé, X, ahí va el pobre joven alma. El Zobal se prepara para después intentar pegar, dar algún escudito que otro, yo ya puedo tener la guardiana al 3, por lo cual las curas suculentas que van a venir. Recuerden, si no te has suscrito a este hermoso canal, te invito a suscribirte, porque yo sé que el 50 o 60% de la gente que ve este canal, no tiene el botón de suscribirte activo. Toxicidad no, lo siguiente, así que por favor suscríbete, es un segundo, y de paso le puedes dar un buen me gusta, que siempre se agradece un montón. El pandita ha metido sus bulnes, se prepara para ver si podemos rematar a alguien fácilmente, se me queda perfecto el feca para dar ahí un tridente 700, nada mal. Evolucionamos la guardiana, nos curamos, y el salvamento está perfecto ahí, de 880 al Zobal. Mucha gente me pregunta, ¿la guardiana cura porque sos más de inte o que? No, te lo explico, cualquier cosa tenés una guía de steamer en el canal, donde expliqué todo sobre la raza steamer. Me tardé un poco, más de 30 minutos, pero es completa, lo vas a entender, la idea. Te digo, la guardiana cuando no está evolucionada al 3, como hechizo base, va a curar base inte y base vida del objetivo. Y después, el hechizo especial, que es el nivel 3, que se usa con salvamento, o socorrismo, como le quieras decir, cura por porcentaje de vida. Por eso hay veces que a un sacro lo cura 1000, o a un Shopuka con vitalidad lo cura 800, o a un Zobal que tiene 5000 y pico de vida lo cura también 800 o 900. Es dependiendo la vida el hechizo especial. Es una pregunta que me lo respeten mucho en los comentarios, y bueno, lo respondo, no tengo problema. Acá la okrita pega un poco, y ya se puede ir bastante deleteable. Es un okra, es muy sencillo. Eso sí, el okra estaba teniendo una pelea bastante ilegal contra los Doppuls. No sé qué onda, pero la estaba pasando bastante mal. Muy triste de su parte. Pero bueno, qué se le va a hacer, ¿no? Cositas random de la vida. Siguiente combate, que sinceramente es un poco más de relleno. Porque lo vi ahí, lo tengo hace como dos semanas, y dije, ya fue. Lo subimos, les mando un beso enorme al enemigo, que si no me equivoco es algún suscriptor. Y bueno, un saludito para vos. Es un buen equipo, por cierto. Shop, Steamer, Eni tiene muy buen daño. Así que tranquilamente, en algún turnito, si nos medio vendemos, pum, deletea trex fuerte. Eso sí, hay un poco de desnivel a favor. Así que la cosa puede ser bastante notoria. Como no tengo mucho que hacer, coloco la guardiana, evoluciono algún que otro anclaje a Lenny, y ya está. Tranca naranja a la situation. Me gusta el mapa porque es rápido contra este equipo. Es un equipo que tiene mucho daño a distancia. Así que sí o sí van a tener que acercarse, o nosotros. Que, bueno, en este caso vamos a ir nosotros. Porque más jugoso el tema de meter unas bullness. Y que la RAM estando invisible, pum, 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 deletea trex fuerte. Acá el señor Job salta para pegarle algo. Hasta carga la ira. Ahora que me doy cuenta hay dos torretas turno 1. ¿Qué carajo pasó ahí? Bueno, cositas varias. Eso sí, me acuerdo que tipo por general les dije. Che, cuidado que la RAM no se está cerca de acá, o en diagonal acá. Para romper las bolas. Y hay veces que la gente como que intenta buscar al enemigo. Y suele pasar esto, que el steamer turno 2 ya tiene 3 torretas en campo. Cositas varias, ¿no? Acá aprovecho, voy doble resacón, eso sí. Triente, resacón, resacón. Y pegó bastante bien. Al SRAM, ahora que está cerca, puede comerse al steamer tranquilamente. Lo gracioso y lo malo es que, bueno, el enemigo a una altruista por ahí. Y lo curó muy, muy fácil. Pero no quita que le vamos a seguir haciendo focus. Les tenía que comentar una cosita muy, muy importante, pero no me acuerdo ahora, sinceramente. Bueno, ya me voy a acordar. Hay veces que se nubla la mente. Acá el job tranquilamente podía haber salvado un poco al steamer en este turno. Si le saltaba y le quitaba todos los pemes al panda, creo yo. Y después el steamer, bueno, aprovechaba, tenía para evolucionar una torreta. X. La cosa que pudo haber aguantado este turno. Lo que sí, el job habría perdido todo su turno. Pero bueno, cositas varias, ¿no? Ya aplacado, con más mulnes. El pobre Eni no tiene mucho que hacer. Eso sí, tiene preven. Eso sí, no lo vamos a descartar. Así que siga aguantando. Una tactiquilla para romper las bolas y poco más. Como dije, el combate tiene dos semanas o más. No sé cuánto tiene. La cosa es que tiene su tiempito. Ahora sí, el siguiente y el que más me gustó. No estamos con el señor papel, sino con otro suscriptor. Que le mando un beso enorme. Y después a un amigo del señor. Que vamos en Itiop, steamer. Cuidado la cosa mariposa. Contra Zellor Enisoal. Sí, típico team que van a tener 58 mil millones de PA. Y no sabes qué poronga pueden hacer. Porque tiene tantos PA que decís. Bueno, estamos en el horno. Literal. Entré full fuerza. En este caso ya no tengo el set de doble resacón. Como dije, quiero actualizar un poco el set. Así que tocó vender alguna que otra pieza. Porque tampoco es que tengo muchas camas. Y hacerme otro set pueden ser las risas para el canal. Estuve viendo bastantes variantes. Estuve viendo de int, estuve viendo híbrido, estuve viendo multi, estuve viendo mono elemento. Como puede ser de suerte. Sí, estuve viendo set de suerte. Pero no me convence mucho las resis. Pero el daño no está nada mal. Un daño de que la torreta pega 1000 con tiburón. Sí, sí. 1000 con tiburón. Es una locura. Es un daño tremendo. Y bastante gracioso. Pero no sé. No me convence. Ya veré qué hago. Los primeros turnos. Tranca. Esperar bostearnos. A ver si ellos vienen o no. Tienen sobal. Por lo cual tienen escuditos. Y ese sobal va de empujes. Así que tengo miedo. Los sobal de empujes dan mucho, mucho miedo. Por suerte no tienen un steamer para meter un tridente y que te rompa el culo. Yo contento. No, para un poquito. Para un poquito. Para un poquito. Acá nuestro job se bostea. Se prepara para los siguientes turnos el celor. Yo dije, bueno, es de fuerza. Nos rompe el culo con tantos PA. No, no es de fuerza. Es de suerte. Retiro. Ya empezamos mal. Ya el flaco perdió una millonada de puntos solo por ser de retiro. Todo bien que seas de suerte, pero no te pongas retiro, hermano. No seas tan especial, eh. Un beso enorme para Lewis que me está hablando por ahí por el chat. Acá dije, bueno, no va a pasar nada. Sí, sí, pasó. El sobal vino. Re contento. Re full. Y le pegó con todo al job. Y yo tipo, bueno, sobal gratis. Le meto un tridente y me preparo para el siguiente turno que ya tengo la torreta al 3. Como pueden ver, no pego nada mal. Siento full fuerza. Está muy lindo lo que pega. Y le digo al job. Che, fíjate. Pega con intimidaciones. Pero antes, meté presiones. Porque le estarías dando 3 golpes diferentes. Lo cual, las incurales se pueden notar muchísimo. Cabe mencionar que ese sobal ahora mismo tiene como 5200, 5400 de vida o por ahí. Más de 5000 tiene. Cuestión acá. Presiones, presiones. Del amor, de la vida. Eleni que pasó turno porque se relagueó. Y vos decís, ¿para qué poronga dejas un combate así? Porque ahora vuelve. No te preocupes. Acá. Como dije. Las intimidaciones. El tema de tridente es una locura. Un job de fuerza empuje es más tridente. También puede ser el combo. También pueden ser las risas. Lo recomiendo bastante si te querés reír un poco. Porque acá no estás limitado. El tridente no tiene 3 golpes nomás. En normal, el tridente son 3 golpes por empuje y ya está. Acá es infinito. Le da igual. Tipo, puedes usar el veneno todas las veces que quieras. Supongo que en algún momento se va re nerfeado. Pero por el momento no. Así que lo aprovechamos. El Sobal re contento, re feliz. Le pega con todo a nuestro Eni. Yo aprovecho el abordaje. El tridente. Una tactiquilla para tapar la línea de visión del Sobal. Y que ese Eni lo pueda curar con selectiva, rebos o algo parecido. Tipo que no lo puede hacer salvarse tranquilamente. Que le cueste. Acá el señor Eni la piensa, la piensa. Estaba un poco lagueado, eso sí. Pero llega a jugar todo su turno. Cura en masa y mete un altruista. Ok. Pudo jugar su turno que era curar mayormente. Le digo al Job. Aprovecha. Todavía tiene tridentes. Pero decide meter una destino que no está nada nada mal. Porque tiene muy buenas incurables el guacho. Y yo tipo, che, por favor, haceme feliz. Dame esa felicidad. Mete 3 pavores, le digo. Pon pavor. ¿Qué carajo? Tipo, 180 y pico con un PA. Muy, muy bueno. Imagínense. Esto es muy loco ya. Un Eni con daños por empuje. Son risas, hermano. Tipo, ponele que por un PA 200 gracias al tridente. Excelente. Son las muy, muy buenas risas. El Sobal re caliente le piga con todo. A mi compañero yo tipo, bueno, tranca. Metemos un abordaje. El tiburón teóricamente te puede rematar muy fácil. El joven alma. Y a esto le queda muy poco tiempo. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte. Darle un buen me gusta. Y también recordá que este canal es tóxico. Porque la vida es más divertida con toxicidad alegre. Te mando un beso enorme. Que tengas un buen día. Una muy buena semana. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.